En el barrio Coilaco, caramba, nací, canta de vuelta. En el río Cautín, caramba, ni se me nota. Cuando era cabro chico, nadábamos en pelota. Seré mi región del Bío Bío, democratizando el acceso al territorio. Hoy hemos entregado 391 títulos de dominio en Los Ángeles. Hay 391 familias de Los Ángeles que se han transformado en dueñas de un pedacito de Chile. En particular, hemos logrado prácticamente culminar el proceso de saneamiento de propiedad de la vía Génesis, que ha sido una historia que se ha prolongado en el tiempo desde larga data, desde el comienzo de los 90 en esta zona. El título de dominio es la puerta de entrada para una nueva vía, para una vía mejor. Nunca antes en la historia del Ministerio de Bienes Nacional habíamos entregado tantos títulos de dominio en la región del Bío Bío, y en general en el país, porque la ocupación irregular de la pequeña propiedad, uno de los rostros de la desigualdad, entregar y multiplicar nuestra labor de regularización con muchos títulos de dominio, es nuestra contribución a construir un Chile más justo. Bueno, es algo maravilloso en realidad esperar y saber que vamos a tener algo propio, tener nuestros documentos en realidad, gracias a Dios primeramente, porque tuvimos la paciencia de esperar y que hoy se haga realidad es algo maravilloso. Algo que nos costó, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante, o sea, con actos de sacrificio, pero pudimos hoy poder tener un documento que diga somos propietarios. Casa Spancer te ofrece una solución rápida y eficiente para la construcción de tu casa prefabricada en madera, especializándose en la venta de kit industrializado de autoconstrucción. Para ello cuenta con sus respectivos planos, detallando paso a paso el armado de tu vivienda. Visítanos en la comuna de Florida, región del Bío Bío, y en nuestra nueva sucursal ubicada a pasos del Santuario Padre Pío, en la comuna de Maule, Talca. Oferta imperdible, válida para la región del Bío Bío. Kit de 50,3 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño, a sólo 2.990.000 pesos, con despacho gratuito hasta 70 kilómetros. Llámanos al 8500-6675 o visita nuestra página casaspancer.cl. Este y todos los martes por Canal 9, Bío Bío Televisión, la entrevista de Tomás Mociati. Yo sé que es difícil. Hay algunos que piden las preguntas y yo les digo que no. Los temas que a usted le interesan, los personajes que quiere ver. Es difícil, pero las puertas aquí están abiertas. Las preguntas que usted quiere hacer. Tomás Mociati, la entrevista, martes 21 a 30 horas, por Canal 9, Bío Bío Televisión. Mueve tu vida, mueve tu cuerpo. Inca Concepción te invita a practicar actividad física en familia en pleno centro de la ciudad y con las mejores instalaciones. Gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O Figgins 825 Galería Inca Tercer Piso Concepción. www.incaconcepcion.cl ¿Quieres vivir un viaje lleno de aventuras y diversión? ¿Explorar nuestra región y conocer lugares increíbles? ¿Y descubrir cómo la ciencia está presente en cualquier lugar? ¡Entonces no te puedes perder! ¡Kibum! Que es Kibum, amistad y entretención. Kibum, aventura y diversión. Kibum, un gran viaje te esperará. ¡Kibum! Hola mi tiburón, supe que le salió el subsidio. Fácil, po. Déjese llevar por la corriente y pida a su hipotecario. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado. Con todos, para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mi tiburón, supe que le salió al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.